La Fiscalía General de la Nación confirmó que cuatro personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento producto de varias motocicletas. Las capturas se realizaron la semana pasada. La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron asegurados tres presuntos integrantes de un grupo delincuencial, Los Aladores, dedicado al hurto de motocicletas en el municipio de Arauca. Estas personas fueron capturadas en el barrio La Victoria. Bajo la coordinación de la Fiscalía de Arauca, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con el apoyo de la Policía Nacional en una diligencia de registro de allanamiento, capturaron en flagancia a tres hombres, entre ellos dos extranjeros presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizado, Los Aladores, dedicado al hurto de motocicletas y falsificación de licencias de tránsito. Los procesados son Yomer Javier Mujica Linares, Jesús Guerrero Mora y Francisco Javier Silva Mejía, quienes fueron judicializados por el delito de hurto calificado y agravado. Durante el procedimiento realizado en esta localidad, las autoridades incautaron dos motocicletas utilizadas para la acción delictiva, parte de las mismas, 20 llaves maestras para abrir switches, seis equipos móviles y documentación falsa. Según las investigaciones, se presume que el grupo delincuencial había participado en 15 hurtos de motos durante el primer trimestre del año a través de la modalidad de alado. Tras la audiencia de imputación, los detenidos no aceptaron los cargos formulados por la fiscal y el juez. Le impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. En un trabajo articulado, la seccional de fiscalías de Arauca, CPI y Policía Nacional, se logró impactar un grupo de delincuencia común denominado Los Aladores, dedicado al hurto de motocicletas en la ciudad de Arauca, presentándose la captura de tres de sus presuntos integrantes. Se trata de Yomer Javier Mujica Linares, Jesús Guerrero Mora y Francisco Javier Silva Mejía, dos de ellos extranjeros y uno colombiano, judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado y agravado. Los hombres, al parecer, han participado en la comisión de 15 hurtos de motocicletas en la modalidad de alado en la ciudad de Arauca. Los investigados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medida de aseguramiento intramural. En la seccional de fiscalías de Arauca, se continúa hablando con resultados.